¿Qué pasa con el aeropuerto? Que empieza a hacerse los estudios con un consorcio internacional del más alto nivel, que es el que escoge entre 10 sitios probables, Llano Grande, Calderón, Machachi, se vieron todos ellos y se decidió que este era el más adecuado para Quito. Como bien dice Jorge, no el ideal, porque no existe, pero sí el más adecuado. Y luego la construcción también tuvo su 2% de avance de la obra, hasta allí llegamos en el 2009, y luego hubo la paralización y felizmente después la renegociación tuvo éxito. Y se ha continuado con los mismos contratos que había antes, no se cambió ni una línea de esos contratos, y se ha culminado. La concesión fue hecha al gobierno de Canadá, pero hubo intereses coaligados bien fuertes contra el aeropuerto, que finalmente lograron esto, la paralización de las obras, y un retraso de 30 meses. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.